¡Que es Eduardo! ¡De verdad! Tenemos imágenes, tenemos lo que pasó en esta boda tan esperada, el final de Mañana es para Siempre, el próximo domingo. ¡Ganó el amor! En exclusiva fuimos invitados a la boda de Fernando Colunga y Silvia Navarro, durante la grabación del último capítulo de la telenovela, Mañana es para Siempre. Vean qué cara de felicidad puso ella cuando por fin concretó su sueño de casarse con el amor de su vida. Eduardo Juárez. Ambos vestidos de blanco y con sus rostros que denotaban una infinita felicidad, los personajes de Silvia Navarro y Fernando Colunga llegaron puntuales a la iglesia que los cobijaría para darse el tan esperado. Sí, aceptó. Decenas de personas acompañaron a la enamorada pareja y entre sus compañeros de grabación, la producción de Mañana es para Siempre puso lo mejor de sí, para que este día fuera el más especial de todos. Cuando sus manos se entrelazaron, vino el sello definitivo del amor, el beso de dos enamorados. Como era de esperarse, las maldades de Bárbara Greco enterradas quedaron y el amor salió avante. Con información de Avis Tuñón, Hatsiri Sánchez, en exclusiva.